Bueno, por dios chicos, pues se perdió el arreglamiento de Geto con la crema de silenés que parecía antipolución, solo se traían pieles normales sin vistas, aplicaba la crema y aplicaba el anti ojeras y para las patas de gallo y tengo la piel ya preparada para el maquillaje, que sale más el color polvete rosa. Os comentaba que espero que vayan bien los productos, que no hay queja que nadie los cambia. Y hoy sí queda esto en medio de la pausa, con lo cual va a salir un vídeo muy corto. Espero que no le echen a la opción a nadie y que sea una descomunión de Geto con la opción de los productos, con lo cual quiero acabar con la última palabra de este mundo y que todos confiemos en todos y que todo nos vaya bien, como luego Inglaterra y Orense, que todo vaya bien, que no haya problemas en su rol, de nada en absoluto, para nada en absoluto. Como me ha ido el papa, yo pretendía hacer la manicura, lo siento. Pues bueno, una vez aplicada la crema, que si era también antiarrugas, se había pasado antiarrugas de harina blanca, que eran 35 de euros y de las de ojeras y para patas de gallo. De mi vídeo Instagram, una línea de gran cosa. A parte hay cosas graciosas como que cuando lo hablas a alguien parece que te gusta, de la falta de amor que hay en este mundo. Y después miraré el Twitter. Lo que voy a hacer a continuación es echaros por los compactos, que están nuevos. que están nuevos. Como no iré a la playa, quitarlos que fuisteis al escenario, que ojalá los que fuisteis a la playa, disfrutasteis o pasasteis bien. Yo iría con mi pareja y mis hijos. Detenerlos. Colocó el exceso en el médico otra vez para no ser pareja. Y que tengo un perfil deseado como el que dije. Dices cosas que nos gustan a las mujeres como yo de los hombres. Y lo pienso compartir público. Y salgo con cara de nena. O sea que me robaron una de gase. Y ahora me traigo mi café, sí. Qué bien que todo vaya bien. Es estupendo. Es estupendo. Voy a acabar con la última paranoia de que las cosas van mal. O con una doxona. O con una doxona. Pagando gente. Aunque no traigo lo suficientemente digna y para nada en absoluto. Me suena ayudar. Y ahora lo que voy a hacer es coger el café y tomar un poco de café. Mientras que hace el efecto de los polvos. En esa hora te miré un tío que ahora en el robot se colocaba un cabello. En el robot. En el robot. En el robot. En el robot. Y me cae todo en la ducha. Y... Para eso no sé que cedí realmente. Si fue mi cabello o no. Pues me traban de noche como me hacían. Pero ahora Voy a quitar la camiseta Y voy a lavar Que en el verano me encanta lavarme por partes Para no sacar el bronceado del cuerpo Yo ya sé lavada, ya sé lavada, ya sé lavada Me quedaba hecha y no sé lavante nada más No me acordaba que era lavada antes Voy a comprar más A ver si voy a esa tarde y de noche Tengo que mirar en su página web Si trabajan por las horas en el sábado Este es la línea de precio A ver qué precios se mueven Que son 64 por sesión Y un bol de 12 sesiones Son 50 euros Ya hace tiempo que no voy Que tengo muchas relaciones Se la haré encima Y se la haré en fluidos años Con pastillas para la piel El cabello, las uñas y los dientes Y pastillas bronceantes Con melanina Y se las compras en el propio centro Pero de belleza Y como sigo me voy a poner con la manicura Y no sé si dejarme la de negro otra vez Me la hago todos los días Yo soy como así Y no voy a quedar así Pues les digo que muevo muchos millones Es la colocación del cabello Y que es un negocio bastante fructífero Y que da bastante buen resultado Llevan cosas aquí Y lo voy a mirar en el Twitter A ver si hay una salud Pues a lo mejor así Vamos a ver Si por si llego a los Los polvos solares bien Como me veis es en el resultado final De Cartes Cosmetics Pues los polvos compactos Son para la grasa Los brillos Y las manchas Y ahora ese es el maquillaje En polvos también Porque acabé El más factor Y era lo que Haba más resultado Pero el verano He usado la crema Y se me acabó El maquillaje En crema O sea que tengo que comer más Me dio una ayuda Y venía muy bien O sea que lo que yo Realmente he resultado Que fue el maquillaje Fluido Que le puse por el ajo Me he resultado Y el resultado final Con Cartes Cosmetics Que se quedó tan bien Que los polvos compactos Creo que quedan bien También Y nada Niños Tengo dinero para comprarme Un spray Por el maquillaje Y no se sirve a pie Con lo cual Por favor no me dejen ciega Deja ciega a nadie Que sale un cántate Diciendo Marca su número Y vive feliz O bloquear su número Y vive feliz Y me hizo mucha Mucha Gracias al principio Y eso se me hizo García Fíjame lo que decía Bloquear su número Y ser feliz Cuántos no queremos Bloquear a alguien Y ya habéis Ese vídeo de ayer Estoy haciendo todo Sin las lentillas No me da nada No me da nada Para que haya alguien Para que haya Mesa Para comprarme El maquillaje O sea Es spray Post maquillaje Y es una oferta más Y baja De menos 95 En cuanto a La serie De Criston Genial No sé No sé Si hay más Episodios Si voy a preguntar A mi hermana A la hora A la hora El mirador Es lo único que tengo Que es siempre el mismo Y no me aburo Para nada Está Y se lo hace Cosmetics Tiene ganan cantidad Y está muy bien Yo no estoy acabando Tengo que ir a por más A ver si hoy es a tarde, de a Kiko. ¿Qué es eso cuando tiene los productos cosméticos en el dedo? ¿Y si no está más cara porque se marca? No lo pos. A ver si puede ir ahora, que son las diez y media solo. A ver si puede ir ahora, que son las diez y media solo. Y yo le doy al Antiprofecciones, que no lo puedo comprar, que va en crema que no lo puedo comprar. Y yo salse también. Como veis, el saquito diario. Me lo mancharon de azul, que rabia, y el Antiprofecciones apenas hay. No sé, parece que todo lo que le ven un poco tal, me lo sacan. Y no sé quién puede ser. Es que yo creo que no hay aquí que me saquen nada de nada. Y sé que a ellos me acosaron a las cuatro. Y me levanté a las siete y media. No lo entiendo cómo lo van a poner. A la tienda. Que si indigentes vienen aquí a maquillarse o no lo saben. O eso es que te maten a las cosas mal. Por las neuronas. O simoníacas. Imaginaras en el que es como que ahora la proximonia que hay aquí a robarte de los puestos de mi belleza. Es que me lo explico. Y ahora tenemos para que ir a ver si Blender aquí. Y le voy a usar esto. Si no, que hacen una compra de Enio Rocher también. Y además de en Kiko por atrás, no cabe duda. Yo voy a traer de Blender. Es ese color. Me lo necesito. Así como las esponjas. Mirad el cuerpo que son buenas. Que son realmente esponja natural. Y le dije a mi esponja. Que creo que cogí algo. Que tiene la... Es que me pegaron una esponja cada miembro de la familia. Con lo cual no sé yo. Con lo cual no sé yo si quisiera aprovecharse mis bacterias sanas. Y me pegaron algo. Y le vamos a por el ojo. No quería ir demasiado tal y lo que no sabe ser la fume. Deja irse a bastante buenos resultados. Y lo que no sabe ser la fume. Y lo que no sabe ser la fume. Y no sé si ya lo va a valer mucho en Kiko se es normal. y robar el próximo y pagar jugar un poco con la dependiente lo que si se suyo es grabar el cabello me queda menos que esa cantidad luego si voy a trabajar y lo puedo implantar ya el cabello luego sale la respiradora con luz que quita todo y me gustaría que fortaleza el cabello quita, se sale más fuerte solo me encantaría comprarlo para depilarme y pegar el cabello que me dejaron mis heridas como ellas, belludas y calva belludas y calva belludas y calva como ellas que se depilaron y que me sacaron todo el cabello de mis hermanas y a mi así de claro pues tiene una mafia y además debe funcionar el wifi del ordenador y es posible que la cámara de salud o sea que todo lo que se ve aquí no se vea imaginaos, a la lección tiene más que decir que os haya una lucha colpa colpa con una de ellas la más grande, la más pesacha que la otra se depila todo y no dice nada la otra se depila bigote, barba, cejas, axilas, entrepecho, ombligo y supongo que ya sacaría toda el ases porque trabajo, ese caso, tengo una niña es un bebé chavala ¿no? pero mi hija se fue embarazada y se casó y la queremos mucho y la que da problemas es la otra, la que está soltera y gorda se llama Eva la que nos ayuda y la que nos desayó se llama Lorena yo siempre tenía algo más que decir creo que tenía el abello muy rubio y como en las cafeterías a las que iban eran muy suavidas y hablaban de cosas de grooming, stocking y tal, fueron hechas embellidadas os pareció el bello del cuerpo, pobrecitas, no tengo la culpa yo luego les voy a poner los ojos de gata ya está, que de todas formas se les preocupan que están mejor que yo con pagas y yo no y nunca estudiaron ni trabajaran más que en cosas como dependientes de la abeja roja o de ropa o de ese ¿cómo se llama? no la casa del libro ni Amazon, sino el ciclo de lectores he venido en las instituciones de lectores, otra trabajó enseñando a manejar teléfonos los ancianos o fui profesora de informática y tienen más dinero que yo y funcionan ahora haciendo el moving lo que pasa es que están todos dormidos así me dijeron y ahora voy a aplicar el iPlus y ahora voy a aplicar el iPlus que hubo las personas que me dejaban estudiar así de claro o sea fueron a contaminarme el ordenador y la tablet cuando están estudiando que se estudia online es decir, los apuntes se los hago online a pesar de que fueran clases presenciales allí en la universidad y yo lo dieron tan garrula que me dijeron que sí, a las personas y bueno, le hice la propia manicura que le dije que le hice al principio y al final a ver dónde está el quitasmalte de uñas aquí como veis es bavaria quitasmalte con agentes hidratantes de las uñas quitasmalte oleoso removedor de verniz me hice la manicura ayer retirando los pellejos y ellos también pues no sabemos que quieren porque tienen paga tienen profesión tienen su dinerito tienen el cuerpo maqué no como yo que soy gorda y me ringuean mal que ellas las ringuean bien que no sabemos que más quieren hundir a quien después me las pones conmulgate y por eso porque no me dejaron estudiar ha sido el caso a una señora que me quería las manos y el cabello pero lo tenía mejor que yo para tener entregado en la enfermería es bastante difícil tiene que tener muchísima responsabilidad muchísima responsabilidad y se les dejaron del asunto físico y fueron a poner el asunto físico y fueron a poner el asunto físico cuando fui a dar por invalidad de cabello el primer día de clase de prácticas que tenía el cabello rizado y muy bonito con unos bucles preciosos mojados y fui a dejar a hablar por una profesora o por esas niñas cuando valían mucho que ya venía de medicina y muy bien que se ve más que todo el mundo y muy bien y creo que la mala suerte fue cambiar el puesto a un chaval que era bastante hablador y simpático que querían llevarlo a respiratorios paliativos que no sé algo es porque triunfa la maldad pero yo no tengo nada que hacer y me voy a meter en la UNED con lo cual si sabe alguien de licenciatura de medicina por la UNED ahí me dejaron a Pamplona al millón y mi padre habló algo y no sé qué cómo y cuándo y ya sé cuando tengo plazo de matrícula pero quieren verlo en persona y yo prefería hacerla online pero bueno sabemos en qué queda el tema y le voy a hablar con mi padre en la tele que me siguen vaya y yo sé que ayer sería fatal y todo y ahora encima que no existía imagínate porque hay youtubers que hacen que también empieza la raza o se sufre de la noga la faz ya que le importa mi canal de youtube mejor por si no lo vea igual que era todo el suyo y solo había uno en el que salía after fashion super fashion y en una guantera labia de nazi que trataba que trataba a los indigentes de pobres diablos con la gente que se queda sin su fortuna y en la calle que conozco a mucha gente en el refugio que es así que tuvo que irse de casa que sus padres los mataban un segundo que conozco de casa sabe un camarero vizenco que nunca se borracho y que también ha actuado de portero de discoteca dice que lo paso muy bien siempre que se me fue muy feliz y que genial y que no sabemos si yo iba en Pagono pero iba por el refugio con la chavala desdentada como yo que era muy bonita muy curriña muy cariñosa y que podía por las calles osea que imaginaos tener esa mala suerte y fueron los padres los que nos echaron de casa y a mi me llaman el buen parásito que estoy en casa de mis padres cuando los estoy cuidando y fueron parte del hogar y lo que quería era convivir con ellos hasta cuidarlos y tal y por eso quería ser enfermera y médico para tenerlos hospitalizados en casa y nada me puse el bikini de siempre no sé no sé qué tal me queda tengo que apretar un poco más aquí arriba y creo que tengo que buscar el short pero me tengo que depilar con lo cual no hace falta la maquina esa de luz y quería poner el cabello que tengo muy escaso y para eso me hace falta mucho dinero y no sabemos si por youtube me podrán hacer el favor de hacerlo todo gratis y les hago promoción de las casas que sé cómo se llaman a ver lo tengo aquí mismo aquí está totalmente seguro tener pies sensibles pasan con una luz y cada todo el brillo facial incluido Cosmoclub publicidad antes y después y la verdad el efecto es impresionante es el entio quitándose el vello del ombligo agente quitándose el vello por el cuello eliminó todos los vellos de cada parte del cuerpo y muy bien aquí puede dejar en la salida del asceticista eliminó este tratamiento de todos los vellos sin irritar la piel y más se me ha dado en http dos puntos barra barra bit punto l y barra epiltach y la verdad parece que nos deja bastante bien creo que ahora siempre voy a enviar uno si no es muy caro que no viene el precio pero es que la verdad que va bastante conseguido y tengo problemas de vello de cintura para abajo pues si como se me hace la manicura con el negro y quería probar el aparato para ver si salen los galletas más duros que hay incluso del monte de venus me tienen puesto mucho y en los labios mucho y que no sea una velocidad y irritante tengo que apretar esa tarde cuando vaya a ir a locher a ver si está abierta la 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 clínica dental que es a eslas que tengo que darle muchas gracias a la protésica dental que la verdad muy bien pero se me roto ese de los piños que me andan y que me los salan y tiene tanto para dar que me están tan incómoda pero si no le pago ni un euro ni dos euros yo voy por allí porque es que no salgo de casa si no le pago dos euros y que muchas gracias pero tiene tanto para darles al incómodo que no voy por allí por eso que yo le doy amor a todo el mundo de mi twitter y de mi facebook y de pensar que soy por ellos pues yo soy así soy médico y enfermera y soy así que se van a hacer de las mojas carmelitas descalzas de descalza nada menos mal me echaron por la pintada parece ser que ponía rebollote a oro y era un chavalito que fue el que estaba mi amiga que era más mayor que yo y me ordenó hacer la pintada y no sabemos que no se podía lo limpiamos y nos echaron a las dos y nos vinimos para hacer dos que voy así que voy así y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos que es la pintada muy alto que es el bikini que no venía a compartir abajo y las personas me quedaron asi y tengo esos tenis adidas que son más cómodos bueno, como sabéis, todos los seis son cómodos, ¿no? pero ahora es muy bien y me compré unos tenis rosa pálido en pinky que no llegaron al final del paquete con una sandalia rosa pálido también y unos zapatos negros con trevillas y que es una lástima que no llegaran y es una lástima que la gente de transporte suba problemas y que se le va a hacer y mi padre está pendiente de unos papeles para pagar Paypal y me dijeron que Paypal no existe que ahora es una tarjeta bono que se mete pero hoy me dijeron Paypal o tarjeta de crédito no lo sé, no es por otro lado el cabello que no hace falta ya que ya acabe el Hollywood Waves y por eso se le han logrado el rizo que lo hice con blooming gel fijado de frangosa y menta pues aparecen cosas en Instagram que me cayó algo que tengo en los ojos aparecen cosas en Instagram como que muchos que te llaman loca no sienten de tu coraje voy a poner bien el cable ya se las han dejado para el ordenador muchos de aquellos que te llaman loca se van a contar de tu coraje ahora voy a aplicar la crema de manos de oliva que tenía cuatro y me vinieron realmente bien ya me hicieron una limpieza espiritual ayer y dormí mucho y he sufrido bien y le di gracias a Dios y a la Virgen María que disculpe que no fuera a misa que me quedé dormida me he dejado en dormida porque no sé mi casa y ahora no voy a tener que ver las mismas que me dejan dormida pero he dejado muchas cosas y le hago hacer muchas cosas muchas gracias muchas gracias por lo tenerme descomendada y por valorar mi labor de los 10 tratamientos en Mickey Pérez en Youtube y muchas cosas más los 7 sacramentos aunque los hice de aquella manera algunos sin prepararme siquiera y como el catecumenado que lo quiero hacer otra vez pero es que es muy poquita cantidad ya sabéis que el catecumenado resumen los que te hacen guerreros de Dios y evangelizadores o sea te renuevan en la gracia tras la primera comunión es lo de la gracia de Dios y en la fe y te hacen el soldado de Dios y te hacen guerreros y evangelizadores que cualquier cristiano tiene el poder evangelizar siempre y cuando dice el catecumenado o lo que sea vulgarmente ¿cómo se llama? a ver si me acuerdo ahora el catecumenado se llama es el bautismo la confirmación la confirmación bautismo confirmación penitencia eucaristía hoy les ha sido trasluciendo enfermos y matrimonio me faltaba ese matrimonio sí matrimonio que el matrimonio resumen es que eres magíster de tus hijos o no eres de tus hijos que Dios hoy hay uno que nos infunde el alma en el momento del nacimiento y que nos borra del pecado original con el primer bautismo quita el pecado original mira con el bautismo pues hoy les saludo como redentor y se abrió esos siguientes sacramentos el bautismo es para hablar del pecado original la confirmación es para renovarte en la fe y ser evangelizador la penitencia y la eucaristía es el celebrado en misa la eucaristía es conmulgar y la penitencia es confesante de los pecados y rezar las oraciones y hacer las obras que te pide el cura si es muy fuerte de los pecados que más entonces ores sacerdotes ya sabéis que es ores sacerdotes es de artología ores sacerdotes matrimonios ya sabéis que es la unión de los cónyuges para un yembra para ser consagrados con la prole que no es para casarse y ponerse a estudiar que es para tener hijos si no no te cases y sigues soltero y así abuela de dios que es para tener hijos para ser consagrados con hijos y si no estés compatible es adoptar y yo creo que rotismo conflación penitencia acaricidad de los sacerdotes al matrimonio y unión de enfermos es que cada vez que te encuentras mal de salud el sacerdote habla contigo te hace una imposición de manos y una cruz en la frente y te libre de tus pecados y no tiene que ser en el momento de la muerte como se tiene dicho sino cualquier enfermedad muy grave que te encuentres muy mal con mucha fiebre y le hice un pequeño resumen de todo lo que dije allí en todo lo que tal los valores ya son mucho más elaborados pues aquí tengo my wallet mi cartera con los las tarjetas un ticket dinero pues voy a comprar el spray a ser after maquillaje o para evitarme de inglés tengo aquí para ver una de las gafas ahora aparecieron las lentillas son las lentillas si son las lentillas aparecieron aquí en esa cajita luego tengo aquí un legal no sé lo voy a cambiar por el del iplus un pasillo con un espejo y unos apartados el bueno es que deja trabata porque no sé dónde está tengo una crema de coco y lo voy a jugar y ese es el bolso de mano yo voy a ir a comprar para depilarme tiene tijerete todo y hice un dedo de gel en la vagina que tiene un poco de mal olor y no sé si me dijeron que no tengo con el sífilis ni sida como dije ayer pero tengo unos pasillones antibióticos muy fuertes y he cogido los muy fuertes con el tabaco en los bajos y no sé qué puede ser y no sé parece que me encuentro en forma pero salgo de casa y noto la falta de salud vaya por dios que me faltaba el colorete mirad cómo es es así que aquí viene un espejito o sea que bastante barato y bueno no sé si hacer una especie de contour voy a depilarme voy a comprar un contour y un spray por depilación o voy a dar dinero para la semana que viene como veis le puse la camiseta gris a juego con el engine que me encanta decir deportivos en verano que viene que viene que viene que viene que viene que viene y a ver qué tal, es para ir a misa, pues ha ido un poco formal parece que veis las mangas que me cortaron los brazos quiero poner el colorete pero no quiero que más seca deja la cara y por eso no quería ponerlo pues hay por maquillaje que ya no tengo mucha curiosidad por cómo es, a ver si viene bien y tengo suerte y creo que va bien, 42 minutos, de hecho suena un poco el twitter y les comento bueno si os ponéis Sara y aquí pone nadie piel por el amor, piel que no sabe recibirlo un chico que no se ha preparado para mí, mirad que relojes tan bonitos personalizados de la correa y parece que va con un imán precioso, precioso tenía que comprar un reloj precioso también y así más o menos y agujas y agujas sigan con imán una precisidad, sí, está muy bien y luego pone aquí muy cierto, el avión es maravilloso reconectar es mágico la verdad es que es como un león no necesita que la vecina suelta no se deshiera sola se deshiera a mi corazón suele suceder que en algún momento no sería la mejor vez de toda la vida o sea, mires y mires de cosas que les doy like y comento menos no que tengo ese pequeño perfume mi choque rompió pero tengo otro y parece una miradita esa sucia y creo que lo vamos a dejar aquí chao, abur, besos y espero que os guste mi chaqueta que es la que voy a llevar para no parecer tan tal y quiero que le voy a llevar las gafas y mirar que tal huele el el sueldo de post maquillaje y si no me fallan los ojos por favor chao, besos